Justin y Nibin crearon esta compañía en el 2017 llamada Maker Watch Company. La forma en que se presentan ellos es la siguiente. Nuestros productos son relojes personalizados, nuestra pasión son las personas. Nuestro objetivo es crear una experiencia extraordinaria como ninguna otra en industria relojera. Una experiencia que no termina después de obtener su reloj, pero uno que te hace retroceder cada vez que miras tu muñeca. Por simple que parezca, hay una fracción de segundo, un momento en el que el tiempo en el que miras tu muñeca para verificar la hora, un momento de máxima presencia, es ese pequeño movimiento que intentamos hacer hermoso. Ya sea que recuerdes el reloj que llevas puesto y que fue hecho a tu medida, que tuvo un control creativo en el proceso y se perdió en la belleza de la madera mientras atrapa el sol. O se encuentra completamente perplejo por el movimiento del esqueleto. Tus amigos Justin y Nibium. Así es como se presentan ellos, pero antes de ver esta pieza, vamos a ver el intro y ahorita regresamos. Vayan por un café y hablemos de relojes. Me llevo en esta caja, me lo prestaron para hacer la reseña, ellos son de Canadá. Esta caja ustedes la siembran y crece vida, son plantas silvestres. O sea que es totalmente reciclable. Caja es sencilla, viene aquí con el manual, con el instructivo, no tiene gran ciencia. Como puse en la descripción, voy a dejar que ustedes decidan si es un reloj, una artesanía o un souvenir. Recuerden que, bueno, no recibo ni un dólar ni un peso mexicano por hacer la reseña. Le agradezco muchísimo a estos dos jóvenes, a Justin y Nibium. Sin embargo, como les he dicho a todos los que me enviaron sus relojes, tengo que ser imparcial y honesto en la reseña de los relojes. Aquí está. Materiales de resina. Les voy a dejar aquí abajo la página para que conozcan las piezas que tienen. Son únicas porque, bueno, van creando ideas, las hunden en resina. Al final les voy a dejar el video de cómo es el proceso. Y, bueno, pues es una pieza única. Es automático. Veamos aquí el logo de la compañía, con sus marcadores en donde irían las horas. Es un corazón abierto. Su correa es de una resina, una resina que se siente bien. Tiene un quick release. Atrás vamos a encontrar su movimiento millota. No tengo las especificaciones, la verdad no sé cuál sea. Con su ventana abierta. Nos dice que es cristal de zafiro. Vamos a comprobarlo. Efectivamente es de zafiro. La pieza mide 46 milímetros. Es redondo. Y el ancho de 15 milímetros. A ver si alcanzan a ver aquí... Su segundero. Aquí está corriendo. Tiene remonte manual. No tiene hacking o parado de segundero. Aquí está la hebilla. Y aquí viene el logo de la compañía. Me voy a guardar mis comentarios. Y simplemente les voy a dejar la pieza para que la vean. Y como les comento, ustedes decidan si es un reloj, es una artesanía o es un souvenir. Me lo voy a poner para que lo vean puesto. Les voy a dejar aquí arriba el link de este reloj para que después vean la reseña de este Christopher Ward. En la página están arriba de 589 dólares. Un precio... Eso sí me voy a atrever a decirlo. Un precio ridículo para una pieza de resina. Con un movimiento... No sé de cuántos dólares. La reseña lo hice porque ellos gastaron en enviármelo. La verdad. Me enviaron esta pieza desde Canadá. Me enviaron además la guía de regreso. Y bueno, les dejo aquí la opción para que ustedes lo vean. Pues... No sé qué voy a decir. Pues aquí está la pieza que me mandaron Justin y Nibin. Por favor déjenme sus comentarios, qué opinan. Estaría padre que ellos lo leyeran. Muchas gracias y les dejo el video. Música 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 Gracias por ver el video.